¿Está adentro? Ay, güey, ¿por qué tengo tantos deadslides? ¡Lo estoy quemando, lo estoy quemando! ¡Qué bueno, bro! Güey, parfaen derroto, güey. Parfaen de una bala, parfaen de una bala, una bala. Güey, ¿tú crees que si fueran lobbies de oro nos hubieran matado tan rápido? No, ¿verdad? No, güey. Abre, 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 abre. ¿Estos pendejos qué están haciendo, güey? Abre, yo me activo concha por favor. Tengo miedo, tengo miedo. Güey, no te voy a cargar con estas armas, tenés. ¿Cómo, güey? ¿Por qué agarras las dos armas? Porque cayó un pescef que cayó. Me cayó un troca. Te lo juro que pensé que era el otro vato. No, estoy muerto. No, estoy muerto. Ven, ven, ven. Dame chance que estoy muerto. Ven, güey. ¿Pero por qué? What? A la izquierda, güey. Nos presionan estos pendejos. Me tengo que curar, eh. Voy para allá, voy para allá. Vámonos enemigos. Ven, ven, ven. No se diga más. Prende esta madre, güey. Activa la luz. Vamos. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Dale. Malditos vendedores de amigos. Aquí hay uno, aquí hay uno. Mira este bot, mira este bot, mira este bot. Guay, aquí hay uno en los ailos. Güey, revieron al fondo, revieron al fondo, eh. Ten cuidado. Dos en los ailos, dos en los ailos. ¿Y este verguero? 105. Güey, lo quemando, mucho daño. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Voy a caer al lado izquierdo, voy a caer al lado izquierdo. Yo, Mac, no mueras, por favor. Muerto, otro. Buena. Arriba de ti, güey, arriba de ti, arriba de ti. Ponle el humo. Güey, estoy muerto, cabrón. Muerto, muerto, muerto. Ah, la verga, me quedó una bala. Güey, te tragaste mi pinche granada, güey. Te la metiste por las nalgas. Güey, viene otro equipo. Hay otro equipo aquí enfrente, hay otro equipo aquí enfrente, güey. Opa, Pedro. ¿Lo van clicando rápido o qué? Tengo una puta bala, güey. Güey, le pegué 100. 100 moradores roto. ¿Eso es tuyo? Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Sí, es mío, es mío, es mío. 100 moradores roto adentro. Nah, tordio, ahí está todo. Gracias, bro. Marco el 8. Tengo uno aquí pegado, amigo. Métete la cobertura y te cuero. Rota lo que, rota lo que. Rápese, rampese, rampese, güey. Métete, metete, metete, metete. ¡Se sienta la orifel! ¡Se sienta la orifel! ¡Se sienta la orifel! Nice, nice, nice. ¡Quítese la vega, bro! ¡Hueve que corre la perra sucia! ¡Maldito malparida! Güey, ¿por qué todos se van a mis balas, cabrón? ¡No mames! No sé, güey, como que tienes un imán, ¿no? Tengo un perro imán, güey. Tengo un imán de robarle las kills al Jomax. Tengo un imán de robarle las kills al Jomax. Tengo un film, bro. Tengo un imán de las Jomax. ¿D? 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 Snipa, snipa, snipa. Ok, ok, ok. Voy, déjame cubrir tu tirada. Ocupa ligeras para darles... Aquí van a 300 mamadas, güey. Con por 3... ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mucha porque está en zona! ¿Caemos en el techo o qué? ¡Están pushando, están pushando, están pushando bien, perroquero! Dale, voy a caer en el techo. Vale, voy a caer abajo. Bueno, caer abajo, pues. Ah, caer en el techo. Aquí hay uno afuera. ¡Una afuera, uno afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Al otro, al otro, al otro, al otro. ¿Roto, crees, rico? Está una bala, güey. Bastante... Muy roto. Voy a avanzar del cerrado, ¿o no? Sí, sí, sí. Güey, está dentro. Se va, se va, amigo. Hay otro. ¿Waah? Son tres teams, güey. Aquí lo tenemos arriba del edificio. Ah no, del edificio del puente, cabrón. ¡Ciño a su madre, güey! ¡Ay, el equipo acá, güey! ¡Pero, por la ventana! ¡Pero, por la ventana! Güey, no tiene... ¡Mira este pendejo! WTF ¿Está adentro? ¡Ay, güey! ¿Por qué tengo tantos death slides? ¡Lo estoy quemando! ¡Lo estoy quemando! ¡Qué buena, bro! Güey, por la ventana he roto, güey. Por la ventana una bala, por la ventana una bala, una bala. ¡Ay, la ventana! ¿Quién? El ángulo que les conseguí, güey, del balcón. ¡Qué buena, cabrón! ¡Quién de frente, allá! El edificio de TV, ahí va. Güey, ¿quién me cerró la puerta, perra madre, güey? ¡Yo, puta madre! ¡No, pero se cerró al revés! ¡Ay, fantasmas, güey! ¿Quieres que le intiee? ¿Quieres que le intiee? ¿Quieres que le intiee? ¡Simón! ¡74, umbatos, güey! ¡Esperense, eh! ¡Esperense, eh! ¡Ayúdale, parillo! ¡Es mi ulti! ¡Es mi ulti! Marco. Dice, mierda, uno, güey. Subo, subo, subo. ¡Lega, parís! ¡Lega, parís, parís! ¡No veo nada, güey! ¡Ayuda! ! Es la verdad... ...te da uno, ustedes. ¿Y este cabrón qué está haciendo aquí, güey? ¡A la verga! ¡Una puta rata, bro! ¡Estoy un pendejo yo, mago! ¡Ese, güey! ¡Estoy viendo que está agachado, güey! ¡Esa es esa mamada, perro! ¡Güey, pues no lo había agachado! ¡Güey, no, sean mamones, güey! ¡No he hecho nada de esta partida! ¡Tengo 10 asistencias, güey! ¡Es que, güey, me quité las perópticas, güey! ¡No sé qué está pasando! ¡Más gente, más gente! ¡Ataque, ataca, ataca, ataca! ¿Dónde, dónde, verga, dónde? ¡Ataque a Firulais! ¡Pero marquen, güey! ¡Yo no sé dónde está la gente! ¡El pin! ¡Está la puta marca, cabrón! ¡Hala, verga, la verga! ¡Está bien tú una electroestrella, Jumac! ¡No mueras, prof! ¡Hala, verga, me tuta peón! ¡Está roto, está roto, está roto! ¿Me ayudaron? ¡Me quiero matar, me quiero matar! ¡Aquí, aquí, en el otro! ¡Roto, roto, roto, roto! ¡Multo, muerto! ¡Va, resmi, resmi, resmi! ¡Resmi, resmi, resmi! ¡Losme, resmi, resmi, resmi! ¡Lopline! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, chiquita. ¡Ay, perro! No lo escucho. ¡A la verga, qué le estoy disparando, güey! ¡La verga, estoy mal, a la verga! ¡No lo escucho, güey! ¡Échenme cal, échenme cal, güey! ¡Ya estoy muerto! ¡Te retiendo, te retiendo! ¡Era, güey, como si no supiera que traiga a Blazón! ¡Qué buen grapple, güey! ¡Amiga! ¡Amiga mía! ¿Dónde estás? ¿Yo? ¿Tú, amigo, dónde virgues? Güey, la estoy, la estoy, mira, dribleando, güey, dribleando. ¡Estrife! ¡Adentro, adentro, 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 adentro! ¡La tengo aquí, amigo! ¡Qué buen! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Tranquila, mi amor! ¡Eres preciosa, cuadrada! ¡Tranquila, mi amor! ¡Tienes un culo cuadrado! ¡Tienes un culo cuadrado! ¡Chiqui, madre, chiqui, madre, chiqui, madre! ¡Nah, no hay nadie aquí, güey! ¡Levanta, levanta, levanta, chiqui! ¡Aventale unos hombitos, yo, Max! ¡Todo tuyo, papi! ¡Ya tienen hombos! ¡Vamos, cuadrada! ¡Tengo uno aquí, tengo uno aquí! ¡Buenos, le caímos bien perriero, güey! ¡Quítese la verga! ¡Para arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Jajajaja! ¡Perdón, no hay nadie aquí! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Uy, qué bueno! ¡Voy contigo, voy contigo, voy contigo! ¡Efectivamente! ¡En la techo tengo uno, muerto! ¡No mames! ¡Qué vergüista, güey! ¡Hay un perro atrás! ¡En la puerta, en la puerta! ¡Me hizo mierda! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡A la puerta, puteo! ¡A huevo! ¡Buena, huevo! ¡No, último, último, último! ¡Váganme! ¡Sientas! ¡Puedes, pierdes! ¡Ponete, suelo, ponete, suelo! ¡Ven aquí, guapo! ¡Cuidete, cuidete, cuidete! ¡Se escuchó una burbuja, güey! ¡Vántalo ya! ¿Dónde está? ¡No lo veo! Tranquila, pero sucede, es perfecta. ¿Por fuera? Espera, que me voy a hacer más fuerte. ¡Tiro el termo! ¡Tiro el termo, tiro el termo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No tengo termo, no tengo termo! ¿Dónde está? ¡Oh, wow, por eso va a estar! ¡Me vení, me vení! ¡Me roto! ¡No, hija, eres un hijo de puta! ¡Y me morí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ay, a la verga! ¡Buena, güey! ¡Pero es mi hierro! ¡Ya vi dónde están todas mis kills, cabrón! ¡Con quinto daño! ¡Ya vi hasta el Tylus, no la ven, cabrón! ¡Ya vi dónde se fueron mis inversiones de 500! ¡Cabrón, tengo operóptics! ¡No tengo operóptics! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Tengo armas en mamas, güey! ¡Tengo! ¡Ya puedo pelear, güey! ¡Para dónde quieres puchar! ¡Para dónde, pérdida! ¡Para dónde, pérdida! ¡Para dónde, pérdida! ¡Aquí en el cuartito hay tres, güey! ¡Uno en el techo y dos en abajo! ¡Voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba! ¡Ok, déjame, si puedo bajar a uno! ¡Uy, me rompieron, pero rompí el pad de arriba, güey! ¡Me meto, bat! ¡Mueve el pad! ¿Rompiste alguno o qué? ¡Me pate unas balas! ¡Muerto! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hija de tu perra madre! ¡No, voy a morir, me voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Malepito, cabrón! ¡Puto gas! ¡Me pegó una Nate, cabrón! ¿Por qué la gente es tan buena? En vez de dispararte, te pega granadas. ¡Voy, voy, voy! ¡Pegas malditas granadas! ¡Bueno, ma, bueno! ¡Aguanten, vergas, eh! ¡Porque no vengo de atrás! ¡Cáete! ¡Uno está creciendo abajo, uno está creciendo abajo! ¡Aquí solo son dos! ¡Ciento ocho! ¡Ciento cuatro al bloco! ¡Muerto uno, muerto no! ¡Te faltó nada! ¡Nice! ¡Está bajo el otro, eh! ¡Mete, mete, 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 mete! ¡Aguanta! ¡Scanea, güey! ¡No, marcas en tres, marcas en tres! ¡Aquí está, aquí está! ¡Mi ping, mi ping, mi ping! ¡Pierre de 1B! ¡Qué buena, qué buena! ¡Para que vean lo que el morro trae! ¡Güey, el otro equipo! ¡El otro equipo creo que está cruzando, güey! ¡Un poco así! ¡Nada, puro pita, santosa ya! ¡Le voy a tirar ulti! ¡No, ca... ¡No, ninguno tiene zona, güey! ¡Dame chance, estoy subiendo! ¡Neh, high ground, ne, high ground, ne, high ground! ¡Güey, a la verga! ¡Rompió todo! ¡Ok, fui! ¡No se diga más! ¿Y el otro? ¡No sé! ¡Ok! ¡Nada atrás, nada atrás, nada atrás! ¡Tiro la ulti desde allá! ¡Qué buena ulti tiro! ¿Te sacaste la turnita, nada atrás? No, me faltan dos kills, pero ya no se... ¡Ah, puta bolida, verdad! ¡Está ahí metido el batalla! ¡¿Qué son dos, güey?! ¡Ay, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Wey, ese perunga! ¡Lo mato a golpes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo mato a golpes, güey! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Wey, qué pedo, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué va a amar que me sacaste tu dimensión! ¿Y estas pups? ¿Te acató cuatro kámar, no? No, me faltaron, me faltó. Es que los demás ya no alcancé porque tenía que cruzar medio... medio... fisura, güey. Nah, pero igual está bien. 18 kills, güey, 300-800, está bueno. 8 18 20 21 22 23